Música Como ustedes siempre me acompañan de camino a toda la entrevista No vamos a dejar que esa costumbre se vaya Ustedes son parte de todo el trayecto de lugar a lugar Me acompañan un ratito Hola a todos los Team Nazi Say hi, what's happen? Como están todos? Mira estamos aquí Estamos de camino Para los que no saben yo estoy de promo en México Traffic es wild right now Right It's scary Let's make it an experience Wow Feels fresh Oh they have helado They have ice cream Sofía, gracias Carly Amén Sono Space Nati Hi Pues si para no perder la costumbre Que ustedes se vayan conmigo de camino a cada entrevista Como los caminos son algunas veces un poquito largos pues Me acompañan, no me dejan sola Aquí yo estoy con mi equipo pero you know what I mean Para que sean parte de eso también Lucy Hi Carol Penty Hi Space Nati Ocampo Uh de Argentina Tengo muchos amigos en Argentina Me quedé enamorada de Argentina también Así que voy para allá pronto Desde Ecuador Espero que estén bien toda la gente linda de Ecuador Que siempre está acompañándome A Sebastián Un beso Dope Gone That's it Tien ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, cuando llegue allá Cuando llegue allá lo prendo otra vez Para que vean la entrevista conmigo Voy a ver como un pajón allá encendido I love you guys Lo quiero mucho Como en 20 minutos prendo otra vez I love you ¡Gracias por ver el video!